¿Cuánto falta? Mucho, mucho, a veces Apenas empezamos a salir del pueblo ¿Pueblo? Sí, vamos a entrar ahí, Muris Cuando vive la tía Seria Apenas vamos llegando ahí Apenas estamos mucho para que lleguemos Apenas vamos a entrar Apenas vamos a entrar Apenas vamos a entrar Apenas vamos a entrar La ciudad de Imuris, Nogales, Sonora Apenas vamos a entrar 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 Gracias.